Calentaremos de corazón esta linchada que te quiere ver campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo Calentaremos de corazón esta linchada que te quiere ver campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡Vidale, Vidale, Vodacá! ¡Vidale, Vodacá! ¡Vidale, Vodacá! ¡Vidale, Vodacá! ¡Vidale, Vodacá! ¡Gracias!